A ver que tengo un retornito ahí, Tony. Bueno, estoy en la calle ahora y estoy interesado en sumarlo a la consideración de ustedes también, a Leonardo Llosa. Leonardo Llosa es el Secretario General de UECARA, que es la obra social del personal administrativo y técnico de la Constitución de Afines. Leonardo, buen día. Hola, la familia Núñez, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, señor Llosa? Buenos días, un placer. Bien, buenos días, muchas gracias, el placer es mío. Bueno, Leonardo quiere decirle alguna consideración. Esto es un avance de saber qué es lo que hacen acá, sino además para que nos dé su punto de vista respecto de lo que piensa de este aumento, Leonardo. Sí, la verdad que estamos viviendo momentos caóticos, críticos, con noticias cada día peor para la población, para el trabajador, sobre todo para la clase media y quienes vivimos de un salario. Y me gustaría que quede bien claro esta, por lo menos mi posición, porque la verdad es que el ajuste que prometían iba a hacer a la casta, terminó siendo la casta el pueblo mismo y la clase media trabajadora. Ahora propician el retorno del impuesto a las ganancias. Antes había dicho el propio presidente que se cortaba un brazo antes de sumar un impuesto. En definitiva, seamos realistas. La gente se ha pegado un tiro en el pie votando a esta persona como presidente, que en definitiva, lejos de que sea la casta quien paga el aumento, perdón, los costos, el que paga los costos, el pueblo argentino. Señor Yosa, el tema de ganancias, los gobernadores van pidiéndole que vuelva a sustituir el impuesto a las ganancias. Claro, ¿sabe qué pasa? Que los gobernadores le piden eso porque él ha recortado las transferencias a la provincia. Entonces, está desfinanciando a todas las provincias, como ya estamos viendo San Luis, por ejemplo, que no puede pagar sueldos. Entonces, si a usted le cierran el grifo y pide que le abran de algún lado el ingreso a la provincia. Es que justamente el impuesto a las ganancias, Yosa, era un impuesto coparticipable. Y eso, más evidentemente, y los gobernadores que acompañaron con su voto en Senado y en Diputados, no advirtieron esto, que se les iba a achicar, no solamente con el impuesto a ganancias, sino también con esto de devolver el IVA. Mire, el IVA es el impuesto más recaudatorio que tiene la República Argentina. Y se devuelve. ¿Sabe cuánto es el achique? Solamente por esos dos impuestos a las provincias, de aproximadamente el 15% menos de la coparticipación. Ahora son los mismos gobernadores que le están diciendo a mi ley, mi ley, volví a poner el impuesto a las ganancias, porque si no, no vamos a poder pagar sueldo. ¿Por qué no se lo dijeron a masa? Me parece que usted tiene un error de apreciación. No son los gobernadores los que están pidiendo el impuesto. Mire, yo lo he escuchado personalmente el gobernador de la provincia de Catamarca. No, 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 no. Usted tiene un error de apreciación. Acá, el que no tiene de dónde sacar fondos para mantener este recorte brutal que quiere hacer sobre el pueblo es el presidente. Y el que ha dicho que va a reponer el impuesto a las ganancias es el presidente. Cuando fue el propio presidente el que votó en favor de reducir el impuesto a las ganancias y dijo, antes, antes de colocar un impuesto más me corto un brazo. Entonces, querría saber de qué lado va a quedar mal con el presidente si es que tiene honor y respeto por su palabra. Si se desfinancia a las provincias si se desfinancia a las provincias porque ha decidido no mantener más las transferencias a las provincias para los gastos corrientes obviamente los gobernadores tienen que ver o tratar de ver de dónde sustentan sus gastos corrientes. Así que, claramente, acá se ha cambiado un modelo y se pretende hacerle pagar al pueblo el costo a manos de un mentiroso. Mire, le hago esta pregunta, Yosa. Sí. ¿Están pidiendo las empresas de transporte aumento para el colectivo, no? El valor del colectivo, teniendo en cuenta los valores del aumento de la NAFTA... No, no, teniendo en cuenta una devaluación del 120%. Bueno, bueno, sí, sí, tengamos en cuenta todo esto. Ahora, ¿sabe usted cuánto es el subsidio que tiene en San Juan el transporte? ¿Tiene idea? El 85%. ¿Quién lo está pagando? Claro, eso se paga con los impuestos de todos nosotros. Y bueno, yo no uso el transporte. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? No, porque no podemos... Mire, ¿y usted usa el hospital Rawson? No. Ah, no, entonces cuando usted necesite una aguja o necesite una intervención... Lo pago porque tengo obra social. Cuando usted necesite, por una urgencia, ser trasladado al hospital, le vamos a recordar su comentario de hoy. ¿Sabe lo que hace? Si usted no usa el transporte público, usted se niega a pagarlo. No, mire, caballero, vivimos en una sociedad solidaria en donde, entre todos, proveemos al... Solidaria que nos llevó a un quiebre social, amigo. Amigo, saquese la camiseta. Solidaria que nos llevó a un quiebre social. ¿Dónde estuviste, Yosa, cuatro años mientras teníamos 50% de pobres? No, 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 no se equivoque. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Bueno, bueno, si usted me deja hablar... ¿Dónde estuviste? Si usted me deja hablar, no le contesto. Núñez, la Argentina... Si, Yosa, dale, habla. La Argentina, gracias, la Argentina se endeudó en 54 mil millones de dólares. No me metas con eso, Yosa. Leí el diario de hoy, Yosa, 450 mil millones de dólares es el endeudamiento total. No, no, no. El gobierno de Fernández dejó 120 mil millones de dólares más endeudados. Mire, mire, sabe que usted tiene una venda que usted tiene una campaña que está puesta. Creo que la venda... Bueno, yo lo respeto, es su posición. Realmente... Es información, Yosa. Es información. No, no, no. ¿Usted se acuerda que Argentina pidió 54 mil millones de dólares récord histórico? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda que Alberto Fernández cuando asumió dijo que de los intereses de las LELIC que los iba a eliminar y iba a sacar para pagarle a los jubilados hay 14 billones de pesos en LELIC que aumentó el gobierno de Alberto Fernández? ¿Eso tampoco lo sabe usted? Mire, mire, mire... Eso aumentó la deuda a Argentina tanto externa como interna en 420 mil millones de dólares. No, no, no estamos mezclando. Usted está mezclando... La deuda es deuda, amigo. La deuda es deuda. No, no, no. No le haga trampa a la audiencia. No, no, no. Usted es el que le está haciendo trampa. No, yo le estoy dando mi opinión. Usted no mezcle para que la gente esté consciente de que usted está mezclando valores. Recuerde que la Argentina pidió un préstamo de 54 mil millones de dólares que fueron en realidad para una campaña que finalmente por inoperante y por inepto terminó perdiendo el ex presidente Macri. Entonces, claro, cuando usted tiene que hacer frente a vencimiento para pagar en 4 años una deuda de 54 mil millones de dólares claramente porque ese fue el compromiso que asumió el ex presidente claramente no tiene de dónde sacar, no tiene fondo. De todos modos, el error del gobierno anterior fue convalidar esa deuda cuando realmente debimos haber desconocido ese compromiso cuando además el Fondo Monetario le aclaró que fue un préstamo político que le hicieron. Entonces, si usted conoce el origen de los problemas y después quiere mezclar las cuentas me parece que está confundiéndolo bien. Le pregunto, ¿sabes cuánto le costó al gobierno argentino? A todos los argentinos en realidad. La fiestita de esto que fue la campaña política de Sergio Massa en dólares. ¿Tal cuánto le costó? No, no, me parece que está equivocándose. No, no, le pregunto, ¿cuánto le costó? Usted dice que... No, usted está tomando información. Bueno, esto es información, usted habla de que el DEL o lo que sacó Macri... Miren, si hay alguien que ha indicado a Macri, somos nosotros. Si usted quiere saber cuánto costó la campaña de Sergio Massa... Yo se lo voy a decir porque ya está la información. Son 15.000 millones de dólares que nos salió. Esto significó un punto y medio del Producto Bruto Interno. Esto es lo que nos costó. No, no, ¿cómo va a tener 15.000 millones de dólares en campaña? Escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir. No, escúcheme, escúcheme. Usted quiere saber cuánto costó la campaña de Massa, ingrese a la Junta Electoral, al Colegio Electoral Nacional... El plan Platita no lo cuenta. El I.F.E. El I.F.E. no lo cuenta, El I.F.E. No lo escucho, no lo escucho. El I.F.E. El plan Platita no lo cuenta, El I.F.E. Ahí está, ahí lo entendí. El I.F.E. El plan Platita. El plan Platita no lo cuenta. hay otra voz ahí o usted está gritando mucho y retumba. No, no, nadie está gritando acá, ¿eh? Ahora sí lo escucho. Dígame, ¿el I.F.E. me hablaba del I.F.E.? El plan Platita no lo cuenta. Bueno, si usted considera que hubo un plan Platita ¿Y qué es lo que fue el I.F.E.? ¿Y qué es lo que fue el I.F.E.? Un ingreso familiar de emergencia que se estableció por la pandemia. ¿Y por qué no dio Sergio Massa cuando ya no hay pandemia? Ya no había pandemia hace dos meses atrás. hace tres años. O para usted o para el señor Yosa ¿hay pandemia todavía? No, no, ¿cómo va a haber pandemia? Está claro que no. Bueno. Pero usted me pregunta qué fue el I.F.E. yo le estoy explicando. ¿Por qué le dio Sergio Massa entonces de 100.000 pesos, nada más ni menos, 98.000 en dos partes? Claro, porque hubo una, claramente, hubo una, hay un ingreso familiar extra de emergencia frente a una situación compleja que estamos viviendo los argentinos. a esa gente que usted dice que son bajos. Esa emergencia, esa emergencia la puso el gato Macri. ¿La puso qué? El gato Macri fue por esa emergencia social que usted está hablando en la última época del gobierno. no, quédese tranquilo, Macri no, no, ¿cómo Macri va? No, digo, ¿cómo Macri va a generar emergencia social? No, le digo una, no, le preguntamos, en el último año en donde hemos tenido casi 50% de pobreza. No, por favor, ¿cómo va a dudar que Macri generó un contexto social de emergencia? Pero, por favor, no le quepa la menor duda. Y a ver, Sergio Massa no con devaluar, ¿cuánto, cuánto, cuando subió Massa, ¿a cuánto estaba el dólar, Yosa? ¿Se acuerda? Guzmán, 3.50 lo dejó. Se fue con un dólar a mil. ¿Eso no es general pobreza? ¿Usted se acuerda, ¿usted se acuerda en el 2018 cuánto estaba el dólar antes de la devaluación? Sí, señor, 19 pesos, señor Yosa, 19 pesos. ¿Y a cuánto se fue? 60. A 60, a 60. Hay diferencia, Yosa, hay diferencia, Yosa, o no sabe contar usted. Hay diferencia, ¿no? De 60 a mil. Es que, es que... Miren, amigos, si usted duda de quién realmente defiende los intereses del pueblo y quién no... ¿Moyano defiende los intereses del pueblo? No le quepa la menor duda que Moyano defiende los intereses del pueblo y de la clase trabajadora. Fíjese usted... Sí, nos comimos cuatro años... ¿Dónde estuvo Moyano? Fíjese usted cuánto ha logrado Moyano por sus representados en el sindicato de camineros. ¿A usted qué le parece que no? ¿Usted tiene elementos para acusar a Moyano de otra cosa? ¿Usted habla de Moyano por lo que escuchan en los medios afines? No, hablamos con la justicia, a ver, la señora Moyano maneja la obra social, Moyano es un empresario, vive en una casa con una caballeriza, están muy lejos de ustedes, Yosa, ¿Usted tiene alguna acusación seria para hacer eso? nosotros no lo tienen la justicia, Yosa. ¿Usted tiene alguna acusación para... Lo tiene la justicia, Yosa. ¿Y qué ha determinado la justicia? Y todavía nada. Y todavía nada. No, sí, ¿cómo que todavía nada? Hasta fundió un club deportivo. ¿Se acuerda que Macri en la mesa sindical pretendía meterlo preso y ese era su único objetivo? ¿Se acuerda la reunión del Banco Provincia? ¿Se acuerda que los sobresurderon... En esa reunión no estuvo Macri, así que está mintiendo usted, porque Macri en esa reunión no estuvo. No, ¿cómo Macri va a estar en esa reunión? Macri no está en esas reuniones ni estuvo ayer en la elección de Boca, quédese tranquilo. Claro, tampoco fue a votar. No, está claro, Macri, usted tiene que entender las dimensiones. Usted tiene que entender la dimensión de quién estamos hablando. No hablemos de Macri, hablemos de los últimos cuatro años. ¿Valcedo Yosa defendía los intereses de los afiliados? No le escucho. ¿Valcedo defendía los intereses de los afiliados? No, no, no le escucho. ¿Quién? ¿Valcedo, Valcedo Yosa? No será que no nos escucha. ¿Valcedo? El muchacho que le encontraron en un allanamiento en el Uruguay. ¿Cuántos millones de dólares? ¿Valcedo? Sí, señor. No, no sé quién es Valcedo. Bueno, lea, Yosa, lea. No, no, no estoy al tanto de la... ¿De qué sindicato es Valcedo? Del sindicato de Sueme. Valcedo. Val... Valcedo. El señor que... De los porteros. Que tenía un avión hasta privado. Que tenía un avión hasta privado. Bueno, pero claro, usted se acuerda de lo que se quiere acordar, nada más. usted que se presenta a una obra social que es de los trabajadores de la construcción. Sí. ¿Usted ha visto cuando se junta la gente ahí frente al sindicato de la construcción acá en la provincia de San Juan, ahí en la calle Alén, pasándonos de julio? ¿Usted ha visto cómo le dan trabajo a los trabajadores, no? ¿Usted ha visto qué? ¿Cómo le dan qué? ¿Cómo le dan el trabajo cuando están esperando que si hay alguna obra que ha empezado, alguna construcción, alguna changa? ¿Usted ha visto cómo le dan trabajo? ¿Usted alguna vez se ha rimado y ha mirado cómo le dan el trabajo cuando hay 100, 50, 200 personas, trabajadores, y sale un señor gordito que dicen que es el segundo del sindicato de los trabajadores de la construcción y empieza con el dedo? Che, che, vos, 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 sí, no, 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 el del lado, vos sí vas a trabajar, el otro no, el otro. ¿Usted ha visto en algún momento han criticado esta situación irregular, teniendo en cuenta que el secretario general también de la construcción es diputado, ¿no? Claro, bueno, yo le comento, primero, si una persona es gordita o placa, no me cabe en mi apreciación discriminarlo de esa forma. No, no lo diga, me digo que sale una persona que es gordita, nada más, nadie lo esté discriminando. No, no, pero espera, espera, hablemos, hablemos correcto. no quiera echar leña donde no hay fuego, ¿usted alguna vez ha observado eso y usted cree correcto que se le dé trabajo a la gente así? Escúcheme, Núñez, vuelvo, déjeme terminar de hablar, si una persona es gordita o es placa o pelada o no me venga con esa chicana barata, no me venga con esa chicana barata. Nadie le ha faltado el respeto, he dicho que sale una persona que es gordita, que con el dedo sale. Nadie le ha faltado, yo soy más gordo que ese señor, yo soy más gordo que ese señor. Pero no, pero escúcheme una cosa, relájese un poco y déjeme hablar porque si no las respuestas te van a dar... No, pero si me va a venir con chicanas no tiene sentido, ¿no? ¿Alguna vez contésteme la pregunta? ¿Alguna vez vio cómo le dan trabajo que todavía lo hacen en algunas oportunidades? ¿Usted cree correcto que no hay un listado? ¿No se sabe si esa persona tiene antigüedad sin trabajar? No saben absolutamente nada. Con el dedo. Con el dedo. Usted está equivocado. No, no estoy equivocado, lo he visto personalmente. No, pero usted está equivocado, usted no conoce el funcionamiento de los compañeros de la UCRA que hacen lo imposible por mantener la rueda y que los compañeros sigan llevando el pan a su casa. Está hablando... El primero está discriminando y segundo sigue discriminando con esa apreciación suya de que el dedo para arriba y para abajo. Mire, los sindicatos son los que finalmente sostienen a los trabajadores en este país. De eso no le quepa la menor duda y además son los que han construido el tejido social y la clase media trabajadora de este país. Así que, primero, no hable de ningún señor gordito de la UCRA, entiendo que se refiere al adjunto que a diario solucionan los problemas de la gente. A diario. Yo no soy de ese sindicato, si usted me quiere relacionar, pero yo no soy del sindicato de UCRA, son colegas, no pertenezco a ese sindicato. Pero no solo ese sindicato, todos los sindicatos trabajan por el bienestar de los trabajadores y es lo que ha mantenido el tejido social en la Argentina y ha logrado que haya una clase media trabajadora que pueda tener sus ingresos dignos para poder desarrollar su proyecto de vida. Bueno, muy bien. Carlos, no sé si le queda alguna otra pregunta a usted. Ay, qué mal que le escucho perdóneme. A Carlos, a nuestro director, le pregunto si le queda alguna pregunta. Ah, le paso, le paso con Carlos, que ya se quiere. Núñez, le mando un saludo igual, gracias por su atención. Carlos, ¿le queda alguna pregunta a usted? Sí, sí. Bueno. Hola, Daniel. ¿Le queda alguna pregunta para el señor Yosa? A ver. ¿A usted le queda alguna pregunta para el señor Yosa? No le estoy. Carlos, ¿le queda alguna pregunta? Ah, ¿le queda una pregunta? Sí, me queda una pregunta para decirle yo, pero que tiene que ver naturalmente con la historia, que hay que contar bien. Cuando Macri sacó lo que la... A ver, primero hay que decir que Macri fue presidente de Boca y perdió ayer. Sí. Por un lado, ¿no es cierto? Pero Macri, Macri fue diputado nacional, además de ser presidente de Boca. Y fue dos veces jefe de gobierno, además de ser ingeniero. O sea, hay que buscar las estaturas bien impuestas. Ahora, cuando Macri tomó los 54 mil millones de dólares que comentaba Leonardo, hay que decir que lo tomó para pagar lo que venía de atrás. No es que Macri... Ahora, el periodismo siempre busca ver cómo entorpece la cosa. Entonces, cuando Macri hace esa deuda era para pagar lo anterior. y si no lo hacía se desfinanciaba y si no lo hacía lo volteaban. ¿Por qué está así? No hay otra manera de entender la política. Pero bueno, me gustó mucho Leonardo, creo que hay que hacer un debate así, hay que decir lo que uno piensa y realmente en nuestra radio está a disposición de este objetivo. Eso quería decir. Carlos, te agradecemos la comunicación telefónica. señor Iosa también por esta comunicación telefónica y como lo dice usted que es el director de esta emisora de parte nuestra en nuestro programa tiene las puertas abiertas, tiene los micrófonos abiertos para cuando queramos debatir sobre todos los temas que tienen que ver justamente con la actividad de la provincia y del país. Le damos las gracias, Iosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, ¿algo más? No, simplemente despedirme hasta un poquito más que me voy a incorporar al pase que tenemos siempre nosotros con los cronistas de la mañana y por supuesto la invitación para mañana a las 8 con la careta política. Chao. Traté de evitar justamente cuando me dijo uno de los de las personas que está ahí haciendo el programa me dijo que tenía el teléfono abierto. Traté de evitar justamente esta situación que están exponiendo hoy por hoy dentro de un marco de a mi criterio intolerancia por parte de la creo que de las dos partes por un lado coincido con la persona que ha llamado telefónicamente casi en todo y por otra parte creo que de su de su perspectiva como locutores como comunicadores ponerse en debate con la comunidad no sé hasta qué punto le suman creo que hasta no están para eso directamente al margen de eso es mi opinión no es más que eso pero hay que salirse un poquito a veces de los grises y jugársela no solamente por ideales sino por convicción los ideales pueden variar pueden cambiar hay muchas muchas cosas que hacen que varíe incluso hasta lo que es de propia naturaleza muchas veces pero bueno estamos hablando en política pero no hay que sacar de contexto a la gente ustedes me parece que lo están sacando de contexto en algunas cosas y no están escuchando están más enfocados en defender a lo mejor algo que independientemente que sea su criterio objetivo o no no es la intención me parece del medio creo yo aparte después bueno hay otras cuestiones que también que es muy obvio cuando hay medios que reciben pautas cuando no las reciben o de quien las reciben y de quien no las reciben digo pautas por decir un nombre cada uno le pone el nombre que quiera a lo que yo voy no sé si sabe leer entre grises me imagino que sí porque es lo que está dando a entender les mando un abrazo chicos siempre con el mayor respeto son las 12 minutos no me voy a poner